Y ya regresamos aquí a Todo Incluido, mi querida Madame Recamier. Ya tienes aquí a tu compañera, a la que va a todos lados, me imagino que la llevas a todos lados. No tiene nombre. ¿No le has puesto un nombre? No. ¿Por qué? No sé, está raro, ¿no? Siempre le ponen nombre a sus guitarras. Oye, ¿qué nos vas a cantar? La verdad es que ahorita que lo dijimos que si podíamos cantarnos algo hasta la piel chinita, porque el disco ya lo oímos, está sensacional. ¿Pero qué? ¿Triste canción? Ah, pues yo les voy a cantar Distante Instante, que es la canción más desnuda del disco, más nude. Porque precisamente viene de esta etapa musical que se llama, bueno, Los Rupestres, que Rodrigo González era de esos músicos que iban por las calles con su guitarra y cantaban en los cafés cantantes y era una onda muy guitarra y voz y ya, ¿no? Como lo importante era la letra y la poesía. Así que esta canción se llama Distante Instante y es el sencillo que estoy ahorita promocionando. Chequen el video, lo filmamos en el metro un domingo a las 7 de la mañana. Sí, muy padre, está muy padre. Chequen el video, lo filmamos en el metro un domingo a las 7 de la mañana. Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor, encontrar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol. Estas calles sin sol, si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones. No habré necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos dejando mis despojos. Entre historias hirientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado. No estaré aquí metida ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido en un distante instante. Un instante de olvido, si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos dejando mis despojos. Entre historias hirientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de encontrar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. ¡Ah! ¡Y el público y todo se levanta! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Oye, qué padre, qué bonita voz, qué bonito tocas, qué bonito cuando te llega la inspiración y tienes este gozo, este disfrutar de lo que estás haciendo. Porque dicen, por ahí escuchaba algún artista que decía, tus canciones tienen que ser demasiado buenas para que las tengas que estar oyendo constantemente porque las vas a cantar muchas veces. Sí, y esta canción cuando la oí por primera vez dije, la quiero cantar muchas veces, que entre al disco, que venga en estos covers, tiene mucho significado, habla de tantas cosas muy profundas que pensó él en un instante. Claro. Luego pasa eso, que piensas tantas cosas en un segundo, ¿no les pasa? Sí, muy constantemente. Y por eso todo el mundo quiere meditar y que se calme la mente y no sé qué, pues sí, es que eso precisamente sucede cuando está uno muy adentro de sí mismo y da miedo, da miedo. Pero cuando uno llega, hay que aceptar la muerte, hay que aceptar que todos moriremos y que cuando llegue ese momento tienes que ofrecerle todo el tiempo vivido, ¿no? Y esos instantes que vives de, como muy filosóficos se podría decir, ¿no? Y es muy bonito porque eso es parte de la vida, es parte de aceptar que estamos vivos, que viene, que todo es un proceso y pues nada, eso es un poco también el resumen de este disco porque todas estas canciones tienen momentos muy oscuros. Caifanes, ¿qué onda con Saúl? ¿Y qué estaba pensando cuando estaba haciendo la rodada? Ajá, y me gusta preguntarle también al público, cuéntenme para ustedes qué significa miedo de Caifanes, por ejemplo, ¿no? Yo he pasado como por tantas historias ya con esa canción y era de las que más miedo me daba grabar. ¿Puedo cantar esa si quieren? ¿Va? ¿Se puede? ¿Ya cantó? Sí, claro. Claro que sí, pues entonces vamos con otra rolita, mía, venga. Miedo es lo que debe tener el cielo, será invadido por amantes delirantes. Por un beso, por un beso, por profetas y dementes exiliados. Miedo es lo que debe tener la vida. Será enfrentada por los presos y los brujos solitarios, por las ánimas de niños enjuiciados. Antes que muera, déjame amarte en vida, hasta que el cielo se caiga por nosotros. Antes que muera, déjame amarte en vida, hasta que el cielo se escape con la luna. Muerte, abrazarás a demonios hechos carne por un sueño. Antes que muera, déjame amarte en vida, hasta que el cielo se caiga por nosotros. Antes que muera, déjame amarte en vida, hasta que el sol se escape con la luna. Hasta que el sol se escape con la luna. Ah, 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 ah. Y el miedo se fue Y el miedo se fue Madame, muchas gracias por estar aquí con nosotros Es un verdadero placer Te deseamos todo lo mejor del mundo Toda la gente ya puede descargar Ya puede comprar, no olvidar ¿Cierto? No olvidar, comprar, no olvidar Escuchar, no olvidar Y venir este 14 de septiembre Al Lunario del Auditorio Nacional Oye, 14 14 de septiembre, vamos a empezar a dar el grito Exacto, que te iba a decir, ya vas a pegar de gritos antes Sí, claro, ese es el chiste 14 de septiembre, ya los boletos están Siempre se celebra todo el fin, no se hagan Exacto, ya están a la venta Ya están a la venta Y pueden pasar a las taquillas del auditorio Pueden comprar por Ticketmaster Y también es un buen fin Es un fin largo La gente que no vive en México pueden venir Y pasar aquí el puente Y venir a escuchar a Madame Y a echar el grito a, no sé, Coyoacán O al Zócalo Está bueno, entonces El día siguiente, ¿no? Entonces está cool Qué padre, tus redes sociales rápidamente Para que te sigan en todas las redes sociales Claro que sí, arroba Madame Recamier Así estoy en todos lados Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes, les mando muchos besos Y saludos Y todo lo bueno para ustedes Venga, yo soy Albert y nos vemos en la próxima Esto es Todo Incluido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!